Fíjense, por ejemplo, yo estaba chequeando esta mañana algunas cifras con el presidente del Instituto Nacional de Estadística, el doctor Elias El Yurid. Algunas cifras que son bien manejadas, la matemática, la estadística bien manejada, se constituye en un poderoso argumento para el debate, para la crítica, para el pensamiento, para el trabajo teórico y práctico. Miren, el desempleo, para sólo citar dos o tres elementos, el desempleo en el mes de marzo, que pasó de 2011, llegó a 8.6%. Ustedes saben cuál era el desempleo en cifras oficiales del mismo mes de marzo, pero en 1999, cuando nosotros comenzábamos el gobierno, el desempleo era de 14.6%. Esto significa una disminución en estos años de más del 40% del desempleo abierto. Más del 40%. Sería conveniente también recordar que el desempleo en Estados Unidos, por ejemplo, está rondando casi el 10%. Sería conveniente recordar que en países europeos como España, por ejemplo, el desempleo pasó del 20%, anda como en el 21%, y hay cifras muy parecidas en la mayor parte de los países europeos. El desempleo, lo que llaman el paro. Nosotros, esto significa que aquí en Venezuela, no sólo hemos sido capaces de absorber la masa trabajadora que todos los años se suma a la fuerza económicamente activa, y eso está calculado en unos 260.000 nuevos trabajadores y trabajadoras todos los años, cerca de 260.000. La economía venezolana se ha colocado en capacidad de absorber anualmente toda esa masa de nuevos trabajadores. Y además, hemos disminuido el viejo desempleo heredado en la proporción que ya indiqué. Si esto lo llevamos a cifras reales, significa que en estos 12 años de gobierno hemos incorporado al trabajo a 3,3 millones de trabajadores en estos 12 años de gobierno. No.